A petición tuya vengo a compararte la H4 Blixen que es la meta con la Type 100 Podemos ver que en el Time to Kill o en el tiempo para matar La H4 Blixen es un poco mejor que la Type 100 hasta los 7 metros A partir de los 7 metros la Type 100 se vuelve mejor Es decir que a muy cortas distancias la H4 Blixen irá mucho mejor que la Type 100 Pero un poquito más allá de las cortas distancias llegando a las medianas la Type 100 irá mucho mejor En cuanto al daño la H4 Blixen le gana a la Type 100 por mucho La H4 Blixen cuenta con 43 de daño y la Type 100 con 30 incluso hasta los 14 metros que ya viene siendo la mediana distancia Cosa que no te sirve después de esta distancia porque tu normalmente utilizas esta arma para corta distancia Y aquí viene lo mejor Los usuarios que normalmente utilizan estas dos armas tienen más probabilidad de alcanzar el Time to Kill con la Type 100 que con la H4 Blixen Esto significa que en promedio los usuarios matan más rápido con la Type 100 siendo así la H4 Blixen la meta Y por último y muy importante es la movilidad de estas dos armas Son muy parecidos así que no tendrás problemas con ellas en el movimiento Si me pides una recomendación yo seguiría yendo con la H4 Blixen que es la meta en este momento Sin embargo le daría una oportunidad a esta Type 100 Si quieres la clase simplemente pasa por mi canal de Twitch y ahí la tendrás ¿Qué arma te gustaría que comparara después de estas? ¡Gracias!